Grafinius, el sistema operativo gratuito de Android que promete privacidad y seguridad. Cuando hablamos de seguridad y protección digital para móviles, es normal que encontremos productos y servicios de diferentes tipos y costos, pero ahora también podemos encontrar alternativas gratuitas que ofrecen una excelente seguridad y protección para nuestros dispositivos. Una excelente opción que viene tomando cada vez más fuerza en el mercado, es Grafinius. Hola, bienvenidos al canal oficial de Encriptados. Yo soy Juan Pablo Zapata y vamos a ver características y funcionamiento de un sistema que viene tomando mucha fuerza dentro del mundo de las comunicaciones seguras, Grafinius. Grafinius se anuncia a sí mismo como un sistema operativo móvil centrado en la privacidad y la seguridad con compatibilidad con aplicaciones de Android. Esa es una descripción muy precisa y adecuada. En esencia, Grafinius se basa en el proyecto de código abierto de Android, AOSP. Esta es la base sobre la que se crean todas las máscaras de Android. Es decir, que es Android en su forma más básica. No hay Play Store ni ninguna aplicación de Google incluida. A partir de ahí, el equipo de Grafinius se ha centrado en crear una mejor privacidad y seguridad en lugar de un montón de características inseguras e innecesarias. El ejemplo más visible de esto es la mencionada ausencia de aplicaciones de Google. Google ciertamente tiene una gran cantidad de aplicaciones y servicios muy útiles, pero vienen con algunas compensaciones de privacidad bastante grandes. No es ningún secreto que Google guarda mucha información sobre ti. Es por eso que eliminar Google de Android lo hace inmediatamente más privado y seguro. Por ejemplo, es muy difícil evitar por completo que Google rastree tu ubicación en Android. Incluso si desactivas el permiso de ubicación en la aplicación de Cámara y Google Fotos, se adjuntará a una ubicación aproximada basada en el Wi-Fi y otras variables. La privacidad y la seguridad es de lo que se trata Grafinius. Una vez lo instales, de inmediato notarás que es diferente a la mayoría de los sistemas operativos. Por ejemplo, no se necesita una cuenta durante el proceso de configuración inicial. Después de la configuración, verás que no hay una tienda de aplicaciones predeterminada o muchas aplicaciones en general. Comienza con una sola aplicación de mensajería básica, una aplicación de cámara, un navegador especial con privacidad mejorada y algunas otras utilidades. En realidad, usar Grafinius se siente muy similar a otras versiones de Android, pero con muchas cosas de fondo. Por ejemplo, Grafinius refuerza en gran medida la seguridad en torno al tiempo de ejecución de Android y las aplicaciones que se ejecutan en él. Las aplicaciones que se ejecutan en Grafinius están mucho más restringidas en cuanto a lo que pueden acceder desde el sistema operativo. Incluso se puede revocar por completo el acceso a la red para cualquier aplicación, algo que no puede hacerse en dispositivos Android con Google Play y ni siquiera en un iPhone. Y bien, por extraño que parezcan, los teléfonos inteligentes Pixel de Google tienen las funciones de hardware más seguras que muchos otros. Es por eso que Grafinius solo es compatible oficialmente con dispositivos Pixel. En conclusión, Grafinius es una versión simplificada de Android sin todas las compensaciones de privacidad y seguridad que vienen con la mayoría de teléfonos inteligentes modernos. Sin duda, se está sacrificando cierta comodidad, pero el beneficio es un mayor control sobre sus datos e información y esto es un esfuerzo que vale la pena. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjanos saber en los comentarios si ya usas o piensas usar Grafinius. Soy Juan Pablo Zapata y no olvides que en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad. ¡Gracias!